Soñarnos tomando un helado es presagio de buena suerte y prosperidad para las personas sanas. En caso de estar enfermo y soñar que se come un helado es indicio de complicaciones en la enfermedad. Este sueño también hace referencia a algunos aspectos de nuestra relación afectiva. El contraste entre el frío y la dulzura indica que es necesario mantener un equilibrio espiritual para poder disfrutar de las oportunidades que se presentan en nuestra vida. Soñar que vemos un helado en una vitrina o lo compramos indica que existen carencias de dulzura y necesidad de cariño en nuestra vida. Este sueño insinúa inconformidad a nivel inconsciente por nuestra situación afectiva actual. En caso de soñarnos preparando un helado refleja nuestras cualidades creativas y la capacidad para esperar el momento oportuno para actuar. Los elementos que utilicemos en el sueño para crear el helado también nos permitirán comprender mejor el significado del sueño. Si en el sueño vemos como un helado se derrite en nuestras manos indica que frecuentemente desaprovechamos algunas oportunidades que difícilmente se repetirán. Es una invitación a tomar ciertos riesgos y explorar al máximo las situaciones de nuestra vida.